Música Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Sí, sí, soy yo, sí. Una charla en el café Momus. Bien, bueno, ¿cuándo? El 10 de agosto, a las 3 de la mañana. ¿Y cuánta gente, 18 personas, pagaron 570 euros? Sí, ahora, ¿y yo qué? Ah, leer unos poemas. ¿Unos poemas de quién? ¿Quién es? Pero, ah, es una amiga suena. Sí, y yo tengo que hablar de esos poemas. Ah, bueno, bueno, sí, espere que anoto, sí. ¿Cuándo me dijo? El 10 de agosto. Bueno, después lo arreglamos. No, no, lo que pasa es que, claro, sí. ¿Sabe lo que pasa? Que, en fin, me parece un poco, claro, los gastos, entiendo. Sí. Bueno, bueno, después lo, sí. No, no, tengo que, está bien. Muchísimas, no, por favor, sí. Después pásenme los, ¿cuántos poemas? Tres. Tres. Tres poemas, dos horas. Bien. Bien. Pero, ¿quién es zafo esta mujer? Sí. Claro. ¿Qué? Es este, claro. ¿Alejandra Pizarric? Faso. Faso, no es zafo. Ah, va a estar ahí. Bien. Bueno. Para que ya cierro la conversación. Nos vemos. Sí, sí, por allá. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué conversación? ¿A dónde se va a meter? Tres de la mañana, 10 de agosto, se va a morir de frío. ¿A dónde tiene que ir? Es un café. Café Momente, es un centro cultural de conexiones. De amigos. De amigos del chamamé maceta. Amigos de estar atento, ¿no? Doctorado en estar atento, se llama eso. Estoy en medio. ¿Qué es? Estaba con la cámara prendida, teníamos que estar. Ah, y porque iba a firmar con él y, oh. Ah, bueno, nos tomamos un recreíto. Un recreíto, cada tanto no viene mal. La dejé prendida y quedó todo grabado. ¿Qué tipo de esas cosas? Bueno, acuérdate, el día de abeniche. Sí, voy. Si yo no llego tres y cuarto. Escúchame. ¿Dónde estás? Sí. ¿Camino negro? Camino negro y la oscuridad. Si yo no llego tres y cuarto, yo empezaría. Ah, bueno, bueno. Yo te espero. Empezaría leer el primer poema de esta. Claro. Faso de veslos. No es a fole, vale. Faso de veslos. Dios mío. Hay un problema con la poesía. En algún momento lo vamos a charlar. Hay un problema, sí. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, un poquito viene a colación de esto que estábamos hablando. Sabes que el otro día vos me dijiste que viera un video y esto va un poco también en, no sé si como respuesta o como complemento, o como... Sí, complemento al régimen. Sí, complemento al régimen. O simplemente una reacción, si se quiere, a uno de los últimos videos de Ángel Fareta. Apostillas a mí mismo, sobre mí mismo. ¿Qué dice Ángel? Bueno, un poco los requisitos para la cierta actividad que él llama del pensar y poetizar. Un poco una emboscadura, claro. Es lo que dice, grosso modo, no voy a... Son 15 minutos de video, lo puedes ver tranquilamente. Es lo que dice que, bueno, cierto requisito, el requisito para cierta vida intelectual es la soledad, no lo dice así claramente, pero sí el alejamiento de ciertos círculos sociales, evitar los conciliábulos, los gropúsculos y demás, donde, bueno, un poco lo que decía recién, ¿no? Esta cosa de, nos vamos a juntar, a leer, ese tipo de grupos. Hay grupos que están buenos, ¿sí? Grupos de... Él dice, las mesas de café, de cafetín y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Pero bueno, en determinadas ocasiones la vida de la amistad también ayuda, ¿no? Ahí podemos disentir brevemente, no en el concepto de Ángel, por supuesto, bajo ningún punto de vista quiero disentir con ello, pero sí por ahí, bueno, hay ciertos grupos que nutren. Pero bueno, independientemente de ello, esta proliferación de los grupos que pretenden profundizar sobre la nada misma y que terminan convirtiéndose en bastiones de ideas vacías, de pensamientos nulos y que no tienen el oficio o el hábito o la disciplina de ponerse realmente a leer un tema en serio, a pensar un problema estético, literario, ya si se quiere socio filosófico, socio político, sino que simplemente es cierto exceso de autosatisfacción intelectual, por no decir otra palabra un poco más soes y procas. Entonces esto que decías medio en broma, medio en serio, es decir, vamos a juntarnos a leer los poemas de fulano o fulana de tal y vamos a construir toda una idea de, no, lo que él quiso decir, lo que ella quiso decir, una especie de ocultismo, ¿no? En la que, ocultismo que termina justamente ocultando todo, no, revelando un misterio. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil hoy en día encontrar estos gropúsculos y hasta yo me atrevo a decir algo, porque lo estoy pensando en el aire, cuando estos gropúsculos o estas personas que comandan estos grupos empiezan a convertirse en figuras mediáticas o empiezan a generar toda una manija, toda una rosca de, bueno, voy a dar un curso en el filba, en el falba, en el molba, en el milba, ¿viste? Las siglas, las siglas, ¿viste? Voy a hablar 10 clases sobre el concepto de verdad en Aristóteles. Eso es un hijo de puta, o sea, 10 clases, ya 2.500 años de filosofía, me parece que te voy a cobrar tanto, podemos resumirlo, ¿viste? Y termina siendo, estoy pensando en una persona muy particular, termina siendo uno, o sea, pensamos que sabemos de tal tema, en este caso de filosofía, porque asistimos a 10 encuentritos, de 200, que ya es un montón, 50, 60 personas, en tal cafetería, en tal museito o en tal fábrica de tal cosa artística y tal otra. Fábrica a Aristóteles, dice que la esencia tal cosa. Claro, y como decía el querido Sebastián de Caro, después vas a la clase, te vas a un asado, decís, bueno, Aristóteles decía que la verdad es tal cosa, ¿y dónde lo escuché? No, lo escuché en el Malva, cuando lo dijo un filósofo, que no es filósofo, por otra parte. ¿Cómo? Otro término que se ha bastardizado. Pero, a ver, esa pereza intelectual, porque termina convirtiéndose en pereza intelectual, en la que yo prefiero ir a escuchar a un supuesto especialista sobre el tema y no leer la obra. No sé si estoy... Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que hay algo que hay que resaltar, Diego, que es el encuentro de personas que se proponen una finalidad siempre es positivo en el sentido de lo intelectual, porque es el intercambio. Pero para ellos falta una base previo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y sobre la base de un conocimiento. Miren, yo he participado durante años en miles de estas cosas. Y a veces me volví a mi casa y decía, perdí el tiempo, porque las personas que tenían que ir leídas iban sin leerlo, entonces teníamos que estar leyéndolo en el momento. Para leerlo en el momento me parece un insulto, porque no es una clase. Es distinto cuando uno da una clase que a veces no leyeron el apunte. Bien, vamos a leerlo, vamos a leerlo juntos. Pero en el caso de alguien que va a un diálogo, evidentemente hay que ir con la obra leída, ya preleída y subrayada, y entonces citar lo fundamental y que haya un intercambio. Tengo una idea. Que surge con el tiempo y a veces no surge ninguna. Y está muy bien. No decir nada. Callarse, dejar al otro. Porque hay a veces una necesidad de lo que se llama la glosolalia, ¿no? Esta idea de, tengo que la facundia, tengo que decir algo, porque si no parezco que soy un idiota. Y realmente a veces uno no tiene nada para decir, tiene para escuchar. Y en ese sentido me parece que lo que dijo Ángel hay que retomarlo y valorizarlo, ¿no? Las ideas llevan tiempo. Esto muchas veces nos preguntan, sobre todo jóvenes, y a mí me alegra muchísimo que sea así, que me dicen, ¿cómo llegar? Tiempo, tomate tiempo. No creas que a los, generalmente la genialidad pasa por pocos, ¿no? Un Rimbaud es una vez cada tanto, un genio de esa naturaleza, un Baudelaire, una vez cada tanto. Los comunes mortales nos lleva tiempo establecer una idea o poder, o establecernos un método y nos lleva a chocar contra paredes y volver. No son decididamente, ¿cómo decirlo? No es un producto que pruebe una vez, dos veces, tres veces y sale, o sea, ensayo error. A veces uno choca 70 veces contra algo y tiene que volver. Lo decía muy bien, lo decía muy, muy bien el doctor Alejandro Vigo. Yo le puedo pedir a un pasante de química que elabore un proceso de información en torno de la evolución de un determinado experimento, ¿no es cierto? Porque va al desastre o va a la solución. También en los dos casos sirve. Pero en este caso yo no le puedo pedir un proceso, un informe de evolución a una persona que está leyendo Aristóteles. Y si no, te tiene que leer Aristóteles primero. Tiene que tomarse el tiempo de leer Aristóteles, si ese es su trabajo. Lo mismo, no sé, Zafo o lo mismo Baudelaire o quien quiera que esté estudiando. Tranquilo, a la semana no me va a poder decir, bueno, Baudelaire tiene... Tranquilo, necesita tiempo y por ahí dos, tres años. Las humanidades son lentas. Requieren de un tiempo, requieren de contrastación. Tenés que leer una cantidad de elementos anteriores. No están resumidos todos. La química es una ciencia que se basa sobre una serie de experimentos anteriores. Ya sé que si pongo azúcar y agua, qué sé yo, no sé, me va a salir esto. Me va a salir agua edulcorada. Bueno, perfecto. Eso ya está sabido. Ahora, en literatura no necesariamente. O en filosofía. Porque no es que se agotó. Tenemos que volver. Por eso nosotros seguimos leyendo a los antiguos. Si no, le diríamos resúmenes. Ya está, los resumios, miren, lo consignó este. Hay grandes tipos. Está Fatone. Está de pronto Guigong. Está de pronto Festugier. Está de pronto... Estoy nombrado en el aire, ¿no? Está de pronto, no sé, X. Que hicieron un análisis colosal de todos ellos. Sin embargo, es su análisis. Podemos volver a Aristóteles y leerlo. Digo Aristóteles, pero ahora lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? El que fuere y releerlo y necesitar revisitarlo. Entonces, no es algo cerrado. Y eso lleva tiempo. Y yo creo que ahí Ángel dio en el clavo, diciéndolo así familiarmente, en el sentido de que es necesario a veces el soliloquio, la soledad de estar con el texto y anotarlo y demás. Yo lo hago constantemente. Me paso mucho tiempo con el libro solo y anotando las ideas y volviendo y volviendo. Sobre todo cuando leo a alguien nuevo. Necesito tiempo. En otro caso, me ayudo con... Me puedo ayudar, como decía, con todos estos señores que ya lo leyeron, señores y señoras que ya lo leyeron, y me ayudan muchísimo. Pero a veces también contrasto. Es decir, me opongo. No puedo oponerse porque sí. Porque me parece que la lectura no es esta. Y en ese sentido, todas las disciplinas de las humanidades requieren de mucho tiempo. Por eso cuando escucho el filósofo tal, digo, qué pedantería considerarse un filósofo. Es un error. Porque me parece que todavía no ha sistematizado lo que... Está pensando, por ahora es un pensador, está pensando, está investigando. Es un estudiante, es una palabra hermosa. O es un estudioso. Está estudiando el tema. Muy bien. Respetémoslo y démosle tiempo. No le pidamos que a los dos días saque un ensayo sobre la obra completa de Kant. Le lleva un tiempo. Si Kant la escribió en 60 años, imagínense el tipo que la va a estudiar. Lo que pasa es que a veces también es muy fácil fascinar y fascinarse con ciertas cosas, ¿no? Tiene que ver también un poco... Hoy en día es más fácil, creo yo, la exposición mediática. Porque hoy en día vos podés acceder a, no sé... Por poner un caso, la conferencia de Castellani, del padre Castellani. Hay una veintena de conferencias subidas a YouTube, ¿no? A YouTube. ¿Podés escucharlas? Sí. Bueno, guau. Una cosa es escucharlo, otra cosa es leerlo. Siempre lo hablamos con Sebastián Randle, ¿no? Yo me cansé de Castellani. Me cansé porque le dediqué tantos años. Escribió la obra. Ahora, sin embargo, después de tantos años, al vuelo... Esto está en tal libro de Castellani. Va y lo saca atrás. O sea, es un laburo de muchos años. Es decir, bueno, un neófito ve tres videos de Castellani y se piensa que sabe la... Es fácil hoy en día con la mediatización. Incluso nosotros, Sebastián Porrini, yo Diego Ortega, lo hemos dicho en algún momento. Incluso nosotros a veces podemos caer en el... Creo yo, corregime Sebastián si estoy diciendo algún disparate. O sea, advertimos, no queremos caer en esa suerte de fanatización o de fascinación. Porque, en definitiva, llevamos apenas seis años. Digo, apenas. Es un montón. Pero seis años nada más donde estamos compartiendo. Estamos bajo ningún punto de vista. Nosotros queremos ni generar una escuela ni nada porque no es el objetivo de la última página. Exacto. Entonces, digo, agradecemos muchísimo el afecto. Siempre lo decimos. No estaríamos acá si fuese porque todos los lunes o los jueves o tal día de la semana hay una responsabilidad en la que nos están esperando. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pretendernos o pretender que estamos diciendo algo que es una verdad absoluta. En ciertas cosas sí, ¿no? En ciertas cosas, ciertas concepciones... Bueno, convicciones tenemos. Convicciones y decisiones hemos tomado. Pero también invitamos, justamente, a que ustedes continúen el camino. Por eso es la última página. Es decir, ¿terminó? No, no terminó. Ahí recién empieza. Empieza. Si no, viste, es muy fácil. ¿Y quién lo dijo? Le dijo Hortego y Purrino. ¿Y quiénes son? Y bueno, son doñatos que están en YouTube y qué sé yo. Claro. Pero es más grave. Es más grave cuando... Volvía... Sebastián decía, ¿no? Agarro a alguien que resumió, que leyó y que masticó antes que yo. Entonces yo voy y como de lo que ya otro ha cocinado. Si realmente, como decía Ángel, quieren dedicarse a una vida de pensamiento, intelectual, estético y todo. Y fácil les va a llevar mínimo 20 años. Mínimo. Para especializarse en un tema. Si es que les interesa un tema específico. No porque sea difícil, sino porque justamente la maduración de un tema lleva años y años y años. Yo te puedo decir, por ejemplo, en mi caso personal, cuando escribí el libro de Shakespeare y todo el resto de silencio, era un pedido de la editorial para determinada cosa. Bueno, laburé, estuve casi un año, menos de un año, investigando, pensando. Salió el libro, un librito. Hoy en día, después de tres años de haberse publicado, digo, la mitad de ese libro tendría que rehacerla. Porque uno sigue, uno sigue, uno sigue. Y seguramente va a seguir trabajando sobre el tema. Y quizás cuando salga la cuarta, quinta redición. Aumentada y corregida, tenga un montón de cuestiones que cuando lo escribí al principio se modificaron en el transcurso del pensar el tema, pensar la materia. Y no me considero especialista en Shakespeare bajo ningún punto de vista. No lo soy. Simplemente soy un entusiasta y me reconozco en ese sentido. Entonces, podría haberme sumado a un grupo de WhatsApp, a todo Shakespeare. Todos los domingos nos juntamos a leer cinco sonetos de Shakespeare. Y tampoco funciona. Esa es otra cuestión, ¿no? La falsa idea, la falsa idea de que por muchos libros leídos se dé literatura. Claro. La falsa idea que promueven los booktubers, los instagramers, los influencers del libro, que sé yo, que sé cuánto, que tienen unas listas de libros así. Y de pronto da lo mismo leer. No sé, la poesía completa de Zafo, la tragedia de Shakespeare y la última novela de, no sé, este, qué sé yo, Chabuca Pirula, que escribió sobre la condición de la mujer en la posmodernidad. Todo lo que hemos dicho siempre. Y es lo mismo. Están en el mismo nivel. Pero este año, este mes leí 20 libros. Muy bien. Pero 20 libros de mierda leíste. O sea, no leíste un carajo, hijo. Leíste bastante energía de tu nervio ocular y consumiste palabras. ¿Para qué? Bueno, ahí está. Yo creo que en ese sentido Ángel dice lo del cafetín. Dice, me encontré tal cosa. A ver, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera no es que uno es un misántropo, sino fundamentalmente que se concentra para. Mira, nosotros cuando hacemos un programa pensamos en el autor y no nos encontramos a leerlo juntos. Nos encontramos a leerlo por separado. Sí, eso es fabuloso. Claro, claro. Porque justamente está en el momento tiene que surgir, ¿no? También ciertas cosas. Que, ah, mira, por eso a veces nos asombramos. Qué interesante es lo que leíste. Porque no es que yo leí lo que Diego iba a decir. Entonces, interesante la lectura. Nunca sabemos lo que va a decir el otro. Eso es fabuloso. Y lo segundo y fundamental, me voy a permitir una disquisición en torno de algo que nos pidieron, pero que yo no estoy de acuerdo. Si quieren seguir pidiéndolo, bueno, en algún momento uno lo puede hacer, pero alguien nos dijo, con mucha sanidad, nos dijo, ¿por qué no muestran la biblioteca? Ah, sí, eso es. ¿Por qué no hacen un recorrido por la biblioteca? La verdad es que acá hay unos 10.000 volúmenes, ¿no? No, dando vueltas, amontonados. La verdad es que me da un poco de vergüenza que vean ciertas partes, porque se van a encontrar con pilas de libros, cosas que están arrumbadas, porque las he leído, las pongo, simplemente sé que están allí y si necesito subo y bajo. Pero voy a decirles una cosa. No quiero que sea una visita tipo revista caras. Si te muestro mi biblioteca, no tiene sentido. Estos son 30 años de juntar y de leer. Y tampoco son libros... Yo admiro a esa gente que puede mostrar sus libros y tiene todos los libros nuevos, casi con el celofán. Yo no puedo, los míos están destrozados. En algunos casos son libros tan viejos. Los booktubers son eso. Bueno, compré la última edición. Yo la verdad es que hay libros que, ¿cómo decirles? Si se los muestro van a encontrar que están destrozados. Porque los he leído de una manera... Porque están mal editados, porque se despegan y demás. Que a veces me da vergüenza. Pero forman parte de mis libros más íntimos. Yo creo que está esto también de la egolatría. De decir, tengo esto, miren todo lo que conseguí. Tengo la obra completa, pero todavía no la leí. ¿Y qué sentido tiene? Es decir, ¿para qué? Estoy haciendo una decoración. Eso me parece que es algo... Tiene relación con lo que dijo Ángel. Mostrar lo que tengo, aunque no lo haya leído. ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, prefiero la intimidad del hecho de hablarles de libros que sí leímos. Que sí leímos. Estoy mirando porque me doy cuenta del desorden, en cierto caso, en el que vivo rodeado de una cantidad de material que a veces saco, vuelvo a poner y demás. Y aquí lo que se van a encontrar es un cierto orden personal que es absolutamente objetable, pero que no está como decoración. Es imposible que esté como decoración. De hecho, esto es una habitación. Persona que entra no ve necesariamente esta habitación. Yo no tengo libros en el living. No los tengo ni en la cocina. Los tengo metidos acá. Porque es un ámbito de trabajo. Y como todo ámbito de trabajo está rodeado... En este momento, para filmar esto, tuvimos que sacar todo lo que había acá arriba. Había pilas de libros, de cosas que estoy trabajando. No los pongo para que la gente los vea. Incluso allá hay un sillón que está lleno de cosas. Y obviamente, son las cosas con las que está trabajando. La computadora rodeada de papeles y demás. No me pongo como modelo de nada. Simplemente digo, no es mostrar por demostrar. Sino lo que hay que hacer es demostrar por una vez las cosas. Es decir, esto es un trabajo de tiempo. Creo que en eso, Ángel, vuelvo a decir, dio en el clavo. Dice, lo poco que se ve es un fragmento de algo que es un iceberg enorme. Que llevó mucho tiempo. Y que lleva tiempo. Y que constantemente lo hacemos en ese sentido. Por eso, hay autores que nos han pedido que todavía no hemos hecho. No, porque no nos gusten. Voy a citar un autor que nos pidieron mucho. Knut Hamsung. Knut Hamsung. Gran novelista. ¿Cierto? Noruego. Knut Hamsung es un autor que merece un tiempo. Realmente. Yo lo tengo leído. Pero lo tengo leído hace tiempo. Y hace poco retomé uno de sus textos. Y me dije, necesita de un tiempo. Tengo que releerlo. Lo leí a los veintipico de años. Y lo tengo que volver a leer. Entonces no quiero que hagamos un programa. Knut Hamsung era un escritor. Ir a buscar internet. Lo que dicen las andeses comunes y demás. Sino citarles con el texto. Trabajar con el texto. Hay autores que los tengo más frescos. De pronto. ¿Por qué? Porque bueno. Uno a veces vuelve a caerse de la biblioteca. Y digo, uy, este y lo vuelvo a leer. Me está pasando con autores que ya dimos. Estoy leyendo otra vez. O sea, estoy leyendo no para un programa. Sino para mí. Sí, eso también es otra cosa importante. En torno también de... No voy a negar que el video de Ángel... No creo que lo haya hecho pensando en nosotros, por supuesto. Tanta egolatría no tengo. Pero uno... A mí me interpeló, como se suele decir ahora. Me sentí como... Convocado. Convocado. Como decir, che, fíjate, prestale atención a esto. Porque claro, para nosotros es muy fácil ahora, en este momento. En este momento del canal. Merced también a la colaboración de don Javier, que es un titán en ese sentido. Que siempre está ahí promoviendo. Que quiere que crezca todo esto. Pero lo que debemos evitar, Sebastián, es justamente convertirnos en un faro de verdades reveladas. No, claro. ¿Por qué? Porque me encanta esto que decís. Uno a veces está más preocupado por, bueno, ¿qué grabamos? ¿Qué grabamos? ¿Qué grabamos? Y no estamos todo el tiempo pensando en leer para grabar. No, claro. De hecho, y si lo hacemos, lo hacemos con algo que efectivamente nos genere un placer, primero. O un crecimiento, o una nutrición intelectual y tal. No va a haber acá cosas que sean on demand. Aunque sí, ha sabido. Pero en el sentido, che, qué interesante lo que propusieron, ¿eh? Exacto. Mirá que... Vamos a esto. Ah, mirá que bueno. Pero ya, por suerte, ya no aparece más. No aparecen ciertos apellidos, porque creo que se dieron cuenta de que no vamos a hablar de esos autores. Porque también es una responsabilidad, bien digo, lo que sucede acá con el canal. Y decime una cosa, no pasa algo clave, perdón que te corté. No, no. No pasa algo clave cuando escriben debajo, uy, no lo conocía. Claro. Ahí va. Ahí va. Bueno. Voy inmediatamente. Claro. Y es muy importante. Paso con uno hace poquito, pero en un poquito, que hicimos su último, digo, que estaba muy... Que me llamó la atención, que muchos dijeron, no lo conocía, voy a leerlo. Perfecto. Bueno. Qué bueno. Y de pronto era un autor... Bueno. Hubo gente con el programa de Jen Austin que no la había leído. Ya, la misma la voy a leer. O gente que la leyó. Eso, Jen Austin. Exacto. La leí, pero no en este código. Y digo, bueno. Y después, obviamente, están los que, pobres, dicen, yo estuve con usted, me voy a fundir, porque cada vez que veo un programa, me tengo que ir a comprar libros. Y bueno, como bien dijo Sebastián, acá hay 30 años, soy testigo, yo fui testigo de los últimos 13, 14 años, lo que era la biblioteca. Bueno, me faltó la mitad. Yo voy por la mitad, recién voy por 15 años de juntar libros. Claro. No, pero tampoco es... No, no es una competencia, obviamente. Y uno lo que hace yo, hay cosas que saco, que saco y regalo, o vendo, o dono, o qué sé yo, depende del tema, porque a veces son muy particulares, y digo, ya está, esto ya no lo voy a volver a usar, y está juntando tierra, y no sé, y le va a servir a otra persona, y me pasa lo mismo con algunos colegas que me pasan libros, me dicen, mira Sebastián, yo ya los leí estos, toma, por ahí te sirven, y se va renovando. Hay cosas que permanecen, inevitablemente, sobre todo en los libros de estudio, la parte de lingüística, de Grecia, la parte de filosofía, todo lo que tiene que ver con esoterismo, esas cosas permanecen, tienen años, están amarillentas, pero de pronto novelas o demás que ya leí, que sé que no voy a volver a leer, o que tal cosa, bueno, se la doy a otra persona que la disfrute, o manuales incluso, que uno dice, ya está, esto ya pasó en mi vida, ¿no? Pero el tiempo, el tiempo, el Dios tiempo, darle tiempo para que se elabore, para que trabaje una teoría, sobre todo escribirlo, yo a veces lo que tengo es mucho cuaderno escrito con ideas, y lo guardo, y vuelvo a abrirlo, ¿no? Le pongo un nombre para saber qué es, entonces, y vuelvo a leer, y digo, esto es interesante, pero tal cosa, entonces anoto al lado la idea, lo amplío, y paso un tiempo. A veces por eso me retraso en dar a conocer algo, ¿no? Creo que los otros, los otros tardé 20 años, porque tenía que, fui acumulando, y acumulando, y descubrí otro tipo, y ahora, recién ahora puedo decir, bueno, qué lindo, todos los tipos que están metidos ahí adentro, me parecen interesantísimos, pero, e incluso las objeciones, ¿no? que se pueden hacer. Totalmente, pero bueno, lo más importante, Sebastián, es que el 10 de agosto a las 3 de la mañana vamos a estar escuchando la poesía. ¿Para qué? Hola, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. El enano verde, se llama, sí. ¿Dónde? Claromecó. Bueno, ¿cuánto? Ah, poeta. ¿Quién? Harden Hrodel. Un poeta. Claro. ¿Quién lo conoce? Sí. Claro. No, Diego va a ir. Sí, sí, aclaromecó. Sí, anóteme. Sí, sí, anótelo, anótelo. Él va, él va. Leyó la obra completa. Sí, sí. No, menos los últimos 50. No, no leyó los últimos 50. No importa. ¿Cuántos publicó? 183 libros. ¿Qué era? Tengo todo, menos los últimos 180. Dice que está feliz ahí. Sí, sí, sí. Espérenlo sentado. Es como ir a hacer temporada de teatro en Las Toninas todo el mes de agosto. Claro, claro. O ir a dirigir El Tránsito, como diría El Tránsito, Julio Franchi. En fin, nos vemos pronto. Chau. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.